¡Ajá! Si ve, Vago, aquí estoy, ¿sabe dónde estoy? En una cocina, Vago. Te voy a presentar a un amigo con un plato. Un plato, pero que no es plato. Este plato viene en envoltura. ¿Sí sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Tonga. Aquí está mi amigo Paul. Hola, hola, ¿todo bien? Especialista en la Tonga. ¿Sabe qué es la Tonga? ¿Qué es la Tonga? La Tonga es una envoltura del campo, donde la comida va dentro de ella. Ya, ya, pues no me hagas novela. Mano a la obra, vegas. Listo, vamos a hacer una de pollito, ¿ya? Listo, rapidito, ñaño. A ver, ¿qué es nomás? El arroz. Le ponemos el pollito, el juguito. ¿De qué es esta hoja? De pátano. Oja de pátano, de manisito. Manisito. Le ponemos la presita, un madurito. Madurito, ¿y ahí? Un poquito más, para que salga bien, rica, bien mojadita. Así queda. Oiga, yo sé que usted hace Tonga de carne de gallina, carne de chancho y de burro, ¿sí? No, nada que ver, como que burro, ese no, está. ¿De qué nomás hace? El pollo, chancho, gallina. Ay, ay, chévere. Está rica. Vamos ahora, vamos a preguntarle a los clientes, a ver si es rica. Yo no he probado todavía. Ajá. Aquí estoy con la Tonga, vea. Aquí mi amigo está comiendo ese la Tonga. A ver, ñaño, ¿cómo es la Tonga? Vamos a comer la Tonga, que está rica en restaurante. ¿De qué tal la Tonga? Está rica. La Tonga y la otra comida que hemos probado. Sabrosa. Como es el caldo de bagre. A ver, párate, ñaño. Este colorado grandote, ¿ves? De mi talla. Está guapo, este colorado pelucón. ¿Qué tal? Bien, bien, está muy buena la presentación. Me felicito, ñaño. Da tu número de teléfono, ñaño. Mi teléfono es 09-17-86-076. Estamos ubicados en Ciudadela, Álamos Norte, en la Circunvalación. Ahí va a encontrar la Tonga. La mejor comida manada. La mejor comida manada. ¿Y qué tiempo tiene en este local? Bueno, aquí recién estamos inaugurando. No tenemos ni un mes. La Tonga es nueva, una comida nueva aquí en Guayaquil, pero es rica. Sí, súper rica. De pollo, de chancho, de gallina. ¿De dónde tú, ñaño? Bahía, pues Bahía de Caracas, que es la ciudad que no tiene copia. Vamos a ver si es verdad. A ver, Bahía es la ciudad que no tiene copia, porque no hay copiadoras. Ahí, ¿no, verdad? Así es. A 10 años. Tú eres Bahía, vamos a ver, muéstrame tu ritmo, a ver. A eso, eso, hasta abajo como que te sientas, como que te sientas. Sí, manaba. Así es la gente en mi zona, a ver. Gente lo corta como mi pana, porque, porque en mi zona siempre pasa algo. Y si no pasa, venga, manaba. Yo la invento.